¡Mmm! Taquito de huevito. Así se ríen de Thalía y sus flautas dietéticas. La cantante y actriz Thalía le encanta la cocina mexicana. Bueno, eso es lo que dice. Así lo ha dejado ver en los distintos videos que comparte a través de sus redes sociales. Y es que a los platillos que ella elabora los ha bautizado como Nueva Receta Taliesca. En esta ocasión se tratan de unos tacos dorados o flautas dietéticas, riquísimas y fáciles, como ella lo llama. La cantante comienza por enlistar los ingredientes que va a necesitar y aclara que es uno de los platillos que su entrenador le ha recomendado. Piense que yo siempre hago muchísimo ejercicio, me encanta. Y mi entrenador me hace unas recetas fantásticas donde no me sacrifico tanto como lo que me gusta, pero me ayuda también a la masa muscular. Estar siguiendo mi dietita. Comentó Thalía. La cantante de Amor a la Mexicana hizo hincapié quitarle el palillo antes de servir y contó una graciosa anécdota. Mica, ¿por qué me haces eso? ¿Qué te crees? Entonces esto me encanta porque esas flautitas que tanto confort nos da al corazón y bien fácil. Su palillito, acuérdense luego de quitárselo, ¿eh? Que luego se nos olvida. Y ya se están ahogando la gente allí. Una vez le pasó eso a mi hermana mía que estaba cocinando Un charchi como de acción de gracias y es que se le olvida y tenía a sus invitados. De pronto una señora así De pronto esta señora empezó a toser y casi se muere. Se estaba tragando su palillo. Al finalizar todo el proceso parecía como un anuncio pues la actriz no paraba de decir los deliciosas que estaban quedando y recalcó una vez más quitarle los palillos. Miren cómo quedaron qué ricas quedaron y me gustan crujientes cada quien sus gustos. Pero bueno esto es lo que yo hago Quítenle los palillos. Perfectas son parte de mi dieta flautas hasta piezas para ti y ya sabes qué fácil es comer rico y verte bien finalizó la cantante y actriz. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla hasta el siguiente video.